El noreste impadido El noreste impadido Las playas rompe armonioso Las palmas danza en un aire típico y regional Brotando aromas, prosas e inspiración Que al maravino lo impregna en noches de ensoñación Lo hace poeta muy salamero y controversial Manglares y palmas y el agua embrujado Que han cantado tanto, tanto, pero tanto, tantos probadores Que han loado poetas y compositores Junto al firmamento del cielo estrellado En lienzo fialóleo también se ha plasmado Tus raras bellezas, tus raras bellezas Preña de primores, primores Besos que al virilado y quitar doroso Que se contrae y que se dilata con este arrullo Forma el sinoso y cadencioso lento marullo En las lejanas playas rompe armonioso Las palmas danza en un aire típico y regional Brotando aromas, prosas e inspiración Que al maravino lo impregna en noches de ensoñación Lo hace poeta muy salamero y controversial